Y mientras algunas personas no se cuidan, los casos de coronavirus están así. Vemos el cuadro. Casos nuevos en 24 horas, 1,339 en territorio nacional. En Santa Cruz, 564. La Paz, 209. Cochabamba, 163. Ojo que estos son los casos reportados. ¿Cuántas personas están pasando por la enfermedad en sus domicilios, en sus viviendas y no han reportado que están enfermos con coronavirus? 1,339 nuevos casos positivos en territorio nacional, reitero. Y atención, si usted está pasando por un momento difícil, no cuenta con recursos económicos, sospecha que padece de esta enfermedad, preste atención a esta línea gratuita. Porque desde cualquier punto del país, usted puede comunicarse. 810-1104 es el número para que usted pueda llamar. Es la atención y consulta sobre el COVID-19. Línea gratuita, por favor. Hacemos un llamado a toda la población para que pueda grabar bien este número, sacar una fotografía porque usted va a recibir atención médica virtual.